El Grupo Ecología y Conservación de Islas es una organización de la sociedad civil que desde hace 20 años se dedica a la protección, conservación y restauración de las islas de México, su flora y su fauna. Consideramos que una buena manera de vincular a las comunidades locales con la conservación y sobre todo de difundir el mensaje de lo que ahí juntos estamos haciendo es a través de la cultura y el arte. Es así que de la mano de talentosos artistas, como el caso de Natalia Arroyo, hemos integrado un programa, un proyecto para acercar precisamente la música a las comunidades isleñas. Uno de estos sitios en donde hemos realizado estas actividades es Isla Guadalupe. Ahí Natalia junto con los niños de la comunidad de pescadores compusieron una fabulosa canción sobre lo que ellos viven y sienten día a día en las islas, sobre lo que ellos saben y conocen, sobre lo que ellos ven, sobre lo que ellos sienten de ser parte de estos maravillosos ecosistemas que tenemos como mexicanos. La canción Isla Guadalupe Bueno, comenzó primero desde el subirte al barco y de pronto a mí de las partes más que tengo más grabadas es cuando está amaneciendo y ya aparece la isla de pronto. Y es una isla muy imponente, es muy alta y grande. Se aparece ahí, ella solita en medio de la nada. Y ahí comienzan, como en un idioma músico, empiezan ciertas notas a salir, ciertas melodías. Comienzas a ver todos estos rincones, todas estas texturas. Empiezas a estar a flor de piel. El equipo de trabajo para esta producción lo fui seleccionando de una forma muy natural, porque son personas que han estado conmigo en diferentes momentos musicales. Y bueno, la invitada especial es de Eugenia León en La Voz, que cuando le platiqué el proyecto no me preguntó casi nada y me dijo, adelante, lo hacemos. Y es un gran honor tenerla como parte de este proyecto. La música tiene esta virtud de llegar justamente a los sentimientos en una forma más directa. Para músicos ya experimentados como los que hemos estado en esta grabación. Pues es un sentimiento de hermandad, de solidaridad, de querer hacer algo, de querer ser parte de algo que esté cambiando, que esté creando una conciencia. Hay que volver a la música como punto de encuentro de las comunidades, como punto de bailar juntos, cantar juntos, entenderse juntos por medio de un lenguaje no verbal. Es una misa cuando hay música, es un punto de encuentro, creo yo. Es un reto a las capacidades musicales que uno tiene. También es una motivación de hacer algo diferente a lo que es simple y sencillamente tocar un instrumento. Y además hacer una labor tan importante en lo que ha hecho Natalia, se lo aplaudo. El trabajo que ella está haciendo con los pequeños en las islas es súper importante porque es engancharlos a una forma de proteger su entorno que no solo tiene una justificación científica, sino que también involucra algo espiritual. Es saber que uno es parte de un proyecto que alcanza a ser como mucho más universal, mucho más amplio, más global. Mejor ahí o acá. O acá. Más brillante, ¿no? Sí. Y la canción es una descripción de la isla en una forma un poco poética y al final es un canto donde le cantas a la isla que la quieres proteger, la quieres cuidar y la importancia que tiene en tu vida. Y eso fue lo que le mostré a los niños y les gustó mucho y la cantamos. Y ahora ya terminó en una producción. Ya quiero llegar a la isla y mostrarles la canción. Que vean los resultados, que vean que siempre y cuando uno siga siendo creativo, que siga poniéndole pasión, se logran cosas muy, muy importantes. Es así que les presentamos esta canción y esperando que sea una manera de comunicarles lo que es el trabajo de conservación, lo que es la restauración en las Islas de México, que son unos maravillosos sitios del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!